Gracias a todos los cariños para el señor García y el mejor para el Petrín No sé si usted va a llamar, porque me lo mereces Aunque yo con eso, no te damos intereses Ves y mira a tu abuela y también a tu madre Que la casa es tuya siempre y cuando tú la pares Tanto de cabeza a San Martín de pobres Porque quiero verte que sufras, que llores Y estando enojado, soy cabrón y medio Y aunque me he clavado, me esclavo luego Para mi fortuna, tú eres la número 20 Y por ti la nunca haya morrida siempre Diecinueve hermosas y tú para el llanto Por eso perderte no me duele tanto Te desgraciada por naturaleza A ver si una de estas vas y te confiesas Y pides perdón por ser tan cabrón Con suerte Diosito, hasta te perdón Y arriba para el Chivá, para el Chivá, para el Chivá Para mi fortuna, tú eres la número 20 Y perdida nunca y aburrido siempre Diecinueve hermosas y tú para el llanto Por eso perderte no me duele tanto Eres desgraciada por naturaleza A ver si una de estas vas y te confiesas Y pides perdón por ser tan cabrón Con suerte Diosito, hasta te perdón A ver si una de estas vas y te confiesas Y pides perdón por ser tan cabrón